Hola, ¿cómo están? Los invito a ver el resumen de nuestra semana. Ahí está el puente, el que iba a costar 3.600.000, el que decían que era imposible, que a la ciudad le costó 360.000 dólares y toda la regeneración urbana va a costar menos de medio millón de dólares. Eso es una obra, cuidando cada uno de los recursos de ustedes. Ahí está lo que era imposible, ya está la curva de la tolita. En un simbólico pero muy significativo acto, el alcalde Vico Villasiste Norio realizó la apertura oficial del segundo puente sobre el río Tiaunes, sector Cudesa. La tan anhelada obra para los ciudadanos permite entregar dignidad, desarrollo y progreso a Esmeraldas. El alcalde agradeció el esfuerzo y dedicación de los obreros que participaron de la edificación del puente y obras complementarias, al tiempo que reafirmó su compromiso de continuar trabajando por la construcción de la ciudad que todos queremos. Del acto participaron la vicealcaldesa del cantón, concejales, gobernador de la provincia, autoridades civiles, militares y dirigentes de los barrios del centro, norte y sur y las riberas del río Esmeraldas. Decir que este puente, en este pedazo pusimos la tarima porque era el pedazo que comenzamos a conectar a la ciudad, desde el sur hacia el norte, hacia el norte donde está Esmeraldas. Alcalde Vico Villasís Tenorio dona bien inmueble que será adecuado para el proyecto Casa de Acogida a Marimba Esmeraldas. Durante la visita de Ariadna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, el alcalde hizo el anuncio, enfatizando su deseo de que las mujeres víctimas de violencia tengan un sitio donde sentirse seguras y dignas junto a sus hijos. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por una mejor ciudad. Por ello, se dio inicio a los trabajos de hormigodado de la vía hacia el sector Las Tolitas, sur de la urbe esmeraldeña, y con ello la apertura a grandes obras que vendrán para el desarrollo de Esmeraldas. Con esta intervención, mejoraremos significativamente la movilidad vehicular de la zona, que antes se había convertido en un suplicio para quienes se dirigían tanto al centro y sur de la ciudad. Las molestias de hoy son el bienestar de mañana. Alcalde Vico Villasís participó del lanzamiento oficial del taller regional dirigido a mujeres, política pública con enfoque de género, marco normativo y competencias para la construcción de la Agenda de Igualdad de Género a nivel local. Desde la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, se reafirma el compromiso de seguir trabajando en la creación de políticas públicas que permitan el derecho e igualdad de las mujeres. 3.000 niños de diferentes escuelas de fútbol de la provincia de Esmeraldas fueron parte del torneo Infanto Juvenil Buscando Talentos, organizado por la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, que lidera Vico Villasís Tenorio, a través de la Dirección de Cultura y Patrimonio Unidad de Deportes. Niños y adultos expresaron su total satisfacción y resaltaron la importante labor y apoyo que brinda el alcalde Vico Villasís, con miras a fortalecer la actividad deportiva. El alcalde del Cantón, junto a Juan Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF, suscribieron un convenio para fortalecer el programa de capacitación dirigido a niños, niñas y adolescentes de sectores vulnerables del Cantón Esmeraldas. Todas las actividades se cumplirán en el Espacio de Apoyo Integral y contarán con el acompañamiento de técnicos y profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario y UNICEF, que les brindan una ayuda importante a los niños de las riberas. En la fase final del proceso de socialización, se encuentra el proyecto de asfaltado de 25 barrios del Cantón Esmeraldas, como parte de las grandes gestiones del alcalde Vico Villasís Tenorio. El equipo técnico de las Direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Comunitario, en coordinación con representantes de EPPetroecuador, cumplieron con la socialización en los sectores La Florida, Codesa y Lucha de los Pobres.